Me gusta tu risa de niña inocente, me encanta tu boca, tu labio me pierde Me gusta la manera que tu tienes de quererme, me gusta que digas que por mi te mueres Que no vas a amar cuando no me tienes, que cuentas los minutos que te quedan para verme Eres así como te bailé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Y suelo mirar contigo la luna, ver como su luz realza hermosura No existirá la tierra, belleza como la tuya Me duele que llores si te encuentras triste, intento animarte pa' ver si te ríes Eres la mejor medicina pa' curar las cicatrices Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Muchas gracias